Mañana será otro día de Radio Concierto. Ocho de la mañana con diecisiete minutos. Seguramente usted de ayer lo habrá visto en imágenes. La cantidad de personas, algo inusual, hace mucho rato que no veíamos esa cantidad de personas en el aeropuerto de Santiago, aeropuerto Arturo Marino Benítez. El único que estaba abierto. El único que está abierto, obviamente. Estaba. Estaba, de veras, desde las cinco de la mañana. A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué va a pasar las próximas semanas? El aeropuerto que había una contingencia tan especial durante el último año. Estamos en contacto con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago Branco. Bienvenido a Radio Concierto. ¿Cómo te va? Hola, Constanza. Hola, Teres. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hola, Branco. Buenos días. Branco, ¿qué pasó ayer? Estaba leyendo los informes de prensa. Veintiún vuelos que salieron desde el aeropuerto Arturo Marino Benítez. ¿Es para veintiún vuelos que llegan al aeropuerto como lo vimos ayer? No sé, uno va perdiendo un poco las dimensiones con el aeropuerto que ha estado tan complejo su funcionamiento el último año. Sí, los números son tan difíciles de entender, pero para ponerlos un poco en ángulo, imagínense que nosotros en una semana normal teníamos 650 vuelos y desde que comenzó la pandemia eso ha bajado a menos de 130. Entonces tenemos una disminución de más del 80% de los vuelos del año pasado y ahora sigue disminuyendo. Lo que sucedió ayer fue como hay un cierre de fronteras mucho más estricto que el año pasado, entonces todos los pasajeros de los últimos dos vuelos que estaban saliendo adelantaron sus vuelos. Y usualmente los vuelos que tienen 40% o 30% de ocupación se fueron llenos. Y fueron dos vuelos específicamente. Y esos dos vuelos, las personas además llegaron muy temprano cuando los counters aún no estaban abiertos. Los counters se abren tres horas antes. Entonces se hizo una espera mayor para personas que en general eran extranjeros residentes que estaban volviendo a sus países porque no tenían claro cuándo podrían volver a visitar a sus familiares o por términos médicos. Incluso teníamos un caso de una persona que tenía a su marido en Estados Unidos en un tratamiento de cáncer y iba con sus niños, por ejemplo, y tenía que irse. Esos son los casos que en general se vieron ayer. Branco, sí, eso es importante aclararlo porque, claro, lo primero que uno tiende a pensar es pero cómo la gente entonces se está tomando vuelos, aprovechando, que se cierran las fronteras para irse a Miami que es como para, o claro, para irse a la playa a aprovechar. ¿No es el caso de lo que ocurrió ayer? Son en general... Es el caso de Banacón y yo encuentro. Todos pensamos lo mismo. Cuando uno ve la imagen uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está? Y uno empieza, pero la gente ya está loca, etcétera, etcétera. No es así entonces. Mira, pueden haber casos, sí, yo no puedo negarlo, pero en general cuando las personas se acercaban a nosotros ese es el promedio de las personas que estaban viajando que era o por razones humanitarias o razones educacionales o razones sanitarias o volver a su país simplemente. Y es por eso que hubo ese cambio y que la fila que era para los check-in más que nada y especialmente estaba quieta la fila y eso fue lo que se mostraron las imágenes porque los counters aún no estaban abiertos. Los vuelos partían, imagínate, el check-in a las 4 de la tarde y las personas llegaron a las 11 de la mañana. Entonces había ahí una fila que nuestros guardias, nuestros servicios clientes con megáfonos recordando la distancia física que a uno como periodista también le llama la atención que muchas personas sacan fotografías diciendo, mire la distancia física, pero ellos no están... Siempre es el otro, siempre es el otro el que tiene el problema. Es difícil de entender, ¿verdad? Aunque tengamos los stickers, en fin. Branco, una pregunta. Hoy día en la mañana está completamente vacío. ¿Qué significa el cierre de fronteras en la práctica? ¿No sale ningún vuelo o sale de vez en cuando alguno con extranjeros que tengan que salir o con chilenos que tengan, por razones de urgencia, que volar? ¿Cómo funciona eso? Mira, voy a ser bien casual y después me voy a poner un poco técnico, pero va a ser muy cortito. Actualmente el desierto... El desierto, perdón. Es casi. Es el desierto por la cama. Literalmente. Ahora, ¿por qué? La mayoría de las aerolíneas han cancelado y van a seguir cancelando sus vuelos porque no hay pasajeros suficientes para utilizar. Incluso la carga que llevan puede costear, paga redundancia el costo que tiene un vuelo. Entonces lo que vamos a ver va a ser mucho más profundo, mucho más grave que el año pasado porque recuerden que el año pasado se podía entrar al país y se podía salir. Ahora no se puede salir y no se puede entrar. Y además que no hay vuelos y no hay frecuencia. Entonces incluso aquellas personas que van a pedir el permiso en la comisaría virtual por algo tan insensible como un problema de salud, tal vez no van a encontrar vuelo y los precios van a subir. Ahora, ¿eso qué consecuencia tiene directa? Si nosotros como el concesionario que hemos hecho la inversión más grande en los últimos 20 años ya estábamos con problemas financieros, no les puedo ni llegar a contar cómo va a ser este año. Es tan así que para seguir con la operación, que no tenemos ingresos, los accionistas, que son el grupo Aeropuerto de París, que es del Estado francés, y Van Cier, porque son los dos operadores primeros del mundo, invirtieron 60 millones extras. Además invirtió un millón de dólares extra para la construcción del nuevo terminal internacional para que continuáramos porque el gobierno y nuestro mandatario, que es el Ministerio de la República, nos dijo esta es una construcción necesaria y hay que hacerla. Entonces, tenemos la inversión de mil millones, tenemos la inversión de 60 millones, pero no tenemos ingresos. Entonces esto no va a llevar a la quiebra absoluta. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Perdón, Branco, pero ¿es un hecho que si las condiciones no cambian, si no hay cambios, digamos, en términos de la concesionaria, de la concesión con el Estado, o un arreglo, un nuevo arreglo con el Estado? Extienda la concesión, es lo que busca la empresa. ¿Ustedes quebrarían? Es un hecho, sí. Ahora, ¿cuál es la solución? En más de 40 países hemos visto que los gobiernos han tenido conversaciones antes con sus aeropuertos concesionados, porque los aeropuertos no solamente transportan personas, sino que movilizan 190.000 empleos, en el caso de Chile, y tres puntos del PIB. Nosotros hemos hablado hace ya un año con el Ministerio de Obras Públicas, pero lamentablemente hemos encontrado la puerta cerrada. ¿Y qué estamos diciendo? Esto es muy sencillo de entender. Cuando hay un contrato de concesión, el gobierno y tanto el concesionario se comprometen a ciertas inversiones, y el Estado se compromete a cierta normalidad. Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, terremoto. Por ejemplo, si tuviéramos cerca de la costa un tsunami, porque son hechos asegurables y que son a cuenta del concesionario, como fue el caso del estallido social de octubre. Nosotros no hicimos caso, invertimos más para que las aerolíneas pudieran salir. Pero cuando una pandemia no está en el contrato, porque no existen seguros y tampoco no está en ningún contrato del mundo, no solamente Chile. Entonces, cuando hay un hecho sobreviviente que no está en el contrato, la DGOP, que es la Dirección General de Obras Públicas, tiene la obligación y tiene la potestad de modificar el contrato para reequilibrar el concesionario y la buena fe del contrato. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Hay aeropuertos que le han dicho a gobiernos ricos, oiga, págueme todo. Nosotros le estamos diciendo, mire, Estado de Chile, sabemos que esto es complicado para ambos, compartamos los costos. Nosotros estamos dispuestos a operar costo cero. El aeropuerto de Santiago me entradura esta pandemia porque están cerradas las fronteras, no hay tránsito aéreo, no hay ingresos. Nosotros estamos dispuestos a invertir, pero cuando se pase la pandemia, entonces volvamos a la normalidad y extendamos ese tiempo. Porque recuerden que lo que el Ministerio ha dicho es que, ¿pero cómo es posible si el concesionario ha ganado durante cinco años mucho dinero? Eso es realmente algo que puede confundir a la población. Durante los cinco primeros años, gracias al trabajo nuevo Pueda Güell, se han cumplido las expectativas del gobierno y del concesionario que ese dinero se utiliza para pagar a los trece bancos que prestaron el millón, los mil millones de dólares para construir. Y eso se paga durante quince años con ella, Andrés. Y desde los últimos cinco años recién, los inversionistas extranjeros franceses reciben el retorno de la inversión. Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado de Chile está empujando al concesionario, estos dos grupos importantes, a que quiebren. Y el Estado dice, bueno, yo también pierdo. No es así. Solo va a terminar Andrés, es importante. El Estado no pierde. El Estado queda con un nuevo terminal internacional de mil millones de dólares sin haberlo pagado y el concesionario perdiendo 500 millones de dólares. Y ahí termino, Andrés, perdón. Sí, estamos conversando con Blanco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago. A ver, en la práctica, ¿cuánto debiera volver a funcionar con cierta normalidad el aeropuerto? Lo pregunto porque las inversiones que se están haciendo van en busca de que un aeropuerto que va a multiplicar, no sé, por dos, por tres, por cuatro, la cantidad de pasajeros que movilizan. Pero en esta coyuntura uno no sabe si es que en verdad, no solamente el problema que tienen ahora ustedes con las inversiones y la extensión de la concesión, sino que esas proyecciones que tenían aquí a 10, 20 años se vayan a cumplir con esto, porque no sabemos esto cuánto va a durar, si después va a venir otro bicho. En el fondo, esto es como improyectable. Mira, en la pre-demanda del CIADI y en el panel técnico, que es la forma de regular esta diferencia en Chile, sí entregamos nosotros muchos estudios. Uno, un estudio económico independiente, y hay otros dos estudios, que es de la Asociación Internacional de Aeropuertos y de la Yata, que una casi a todas las aerolíneas del mundo. Las proyecciones dicen que para volver al nivel que teníamos el año 2019 va a ser como el 2024, es decir, van a ser cinco años. Pero si es menos, es menos. Lo que le hemos dicho al gobierno, ni siquiera le hemos dicho, mira, esto va a ser un costo fijo. No, veamos y trabajemos en alianza y veamos si es variable, es variable. Y son seis meses, mejor para todos, que sean seis meses. Y son tres años, bueno, son tres años. Lo importante es que como concesionario el Estado de Chile ha tenido un aliado fenomenal. Hemos invertido dinero que no estaba en nuestro contrato para continuar la operación, pero la respuesta que hemos tenido el Estado de Chile no ha sido la misma. ¿Y por qué, Branco? ¿Por qué ven ustedes o por qué? Porque la verdad es que el Ministerio, sobre todo cada vez que he hablado sobre este tema, el Ministro ha sido durísimo con ustedes. Ha sido muy duro. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas llegaron a este nivel? Incluso el gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lortas Jacob, dio una entrevista de Cera y el titular fue estamos perplejos frente a esta situación porque nosotros tenemos 65 aeropuertos en el mundo, Connie y Andrés. Tenemos el de Orlando en Estados Unidos, Salvador de Bahía en Brasil, tenemos en Japón, en Francia, ni hablar, todos los de Portugal. Y en todos esos países han llegado a distintos acuerdos. El acuerdo que estamos ofreciendo al Estado de Chile es el que no tiene costos. Y cuando el gobierno dice esto lo van a pagar los chilenos, no es así. Quienes están pagando somos nosotros, invertimos más, y lo que estamos ofreciendo es pagar y costo cero, y solamente que es regular y es normal para poder pagarle a los bancos, es extender este tiempo que se cierra los vuelos. Porque incluso el Ministerio de Obras Públicas dijo literalmente, el concesionario tiene que aceptar que hay buenos y malos negocios. Esto es un mal negocio. Esto es un error garrafal. Porque un mal negocio es cuando un privado es un mal negocio. Pero cuando un concesionario opera algo público que es tuyo, que es mío, que es de todos los chilenos, hay un contrato claro que tiene cuáles son los debes y derechos. Aquí hay una pandemia, hay un cierre que no te permite operar. Entonces el concesionario no es que haga un mal trabajo. Los concesionarios de concesión van a cambiar brutalmente, ¿crees tú, Branco, de aquí en adelante? O sea, va a haber que poner, ¿te acuerdas que en el 2010 el tema de los terremotos, los tsunamis, no estaban muy en los contratos, por ejemplo, la compra de una vivienda? Ahora esto va a cambiar completamente. ¿Sabes cuál es el problema, Andrés? Que si cambian, y ese es el problema de la concesión que nosotros queremos del Estado de Chile. Si en verdad, entonces en el futuro, imagínate que nosotros que veremos, se concesiona nuevamente. Ningún concesionario va a llegar a Chile si la pandemia o una pandemia está incluida en el contrato. Y si está incluida en el contrato, los costos van a subir muchísimo y el Estado de Chile va a ganar menos. Hoy día con nosotros, el Estado de Chile recibe el 77,58% de los ingresos totales. Con el 23% que nos sobra, no son ganancias. Operamos el aeropuerto, pagamos a los bancos, y en 15 años más recién ya pagado la deuda, podemos recibir lo que nos corresponde, que es el retorno de la inversión. Entonces nos parece bastante de baja lógica, de poca lógica, lo que está a la posición que ha tenido el gobierno de Chile. Y es por eso que no nos ha dejado después de un año de conversación tener que acudir al CIAD y acudir al panel técnico, porque no nos ha dejado otra opción. El panel técnico es el lugar donde se resuelven las discrepancias en estos casos establecidos por el contrato. Sí, no, porque las concesiones pueden ir al panel técnico, pero no es vinculante. El panel técnico trabaja muy rápido, son 60 días, entonces vamos a tener una respuesta recién ahora en mayo. Y luego, si es positiva o negativa en general, las dos partes van a la comisión arbitral, que sí es vinculante. Y luego se puede ir a la Corte de Apelaciones y Suprema, pero eso ya son caminos más largos. Ahora, recuerden que nosotros hemos avanzado como corresponde el plan de construcción, ya está listo el terminal. Y esto se va a entregar, se va a inaugurar en septiembre. ¿Está completamente listo, Branco? 96% con esta lista. Hemos cumplido con lo que prometimos al gobierno de Chile. Ya. Entonces, es complicado. Y lo que están pidiendo ustedes concretamente, cuando dicen, porque hay como dos caminos alternativos que han propuesto, pero lo que están pidiendo, según lo que tú nos relatas, es que se amplíe la concesión, el tiempo de la concesionaria, ¿cierto? Más que eso, Connie, estamos pidiendo, estamos en el primer paso, que por favor el Ministerio de Obras Públicas se sienta a conversar de acuerdo a lo que dice el contrato de concesión. El director general de Obras Públicas tiene la obligación frente a situaciones que no están en el contrato y tiene la potestad, y ya lo hizo, con las autopistas en el 2012. Entonces, ¿por qué no se hace con Nuevo Pudahuel? ¿Por qué no se hace con el aeropuerto más importante de Chile? Ya, pero sentarse a conversar, ¿para qué? Para modificar el contrato. Ya, pero ¿cuál es la modificación que ustedes están pidiendo? ¿Que los 20 años se extiendan o que, digamos, que haya un tema porque tú dices no va a ser ni un gasto para el Estado? Entonces, Sí, perdona. ¿En qué consiste concretamente lo que ustedes están pidiendo? Nosotros no estamos pidiendo nada, lo que estamos pidiendo es sentarse a conversar, pero sí hemos ofrecido alternativas para que es avance rápido. La alternativa más económica es decir, operamos con evita cero, es decir, ganancia cero, para el Estado y para el concesionario. Operamos para que los chilenos y chilenas mantengan su aeropuerto están funcionando y luego, cuando se termine este tiempo, ese tiempo que no pudimos operar correctamente por el cierre de frontera y la pandemia, entonces se extiende. Ahora, hay otro problema. Antes perdimos cuatro aerolíneas, perdimos treinta rutas. Eso va a afectar el mediano y largo plazo ahora en julio a las personas que van a volar. ¿Cómo no va a ser injusto que una persona en el dos mil diecinueve podía viajar a Sidney con quinientos mil pesos a quince horas? Hoy día, si se pudiese viajar, que no se puede, son tres millones y medio y treinta y cinco horas. Eso se repite en más de treinta rutas que hemos perdido. Nosotros, como concesionarios, a diferencia de lo que ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, no solamente operamos Constancio y Andrés, sino que también atraemos, gracias a nuestros contactos, a la aerolínea. Atrajimos a Emir, a la Italia, antes no existía JetSmart y JetSmart hizo algo muy especial. Aumentó el modelo de bajo costo y recuerden que antes no habían vuelos internacionales que no pasaban por Santiago. Si tú dijiste al comienzo algo que me dejó bien preocupado porque normalmente los vuelos ahora venían con un veinte, treinta, un poquito más de capacidad y los vuelos que se vieron ayer se fueron casi full. No se tomó ninguna medida dentro de los aviones, no sé, que vayan al cien por ciento en estas condiciones. Muy importante, Andrés, lo de los aviones. Los aviones son una condición especial en cuanto a la distancia física que no es necesaria y está confirmado por Harvard y tres estudios internacionales. ¿Por qué? Las aerolíneas tienen tres cosas que lo hacen muy diferente a cualquier vehículo o cualquier medio de transporte. Uno tiene filtros EPA. Los filtros EPA son aquellos filtros que se usan en las salas quirúrgicas de hospitales, en fin, que eliminan el noventa y nueve coma siete por ciento de los víos incluyendo el coronavirus. Además, el aire entra desde afuera y se cambia totalmente cien por ciento cada tres minutos y además el flujo del aire es de arriba hacia abajo. Eso, más el uso de mascarilla obligatorio, hace que la posibilidad de contagio sea del cero coma cero cero tres por ciento. Ahora, tenemos uno coma cinco billones de viajeros desde marzo del año pasado y solamente cuarenta casos sospechosos de contagio, que son usualmente cuando las personas se pueden sacar la mascarilla y conversar con alguien. Pero hablando de seguridad, son tremendamente seguros. No es cero, no hay lugar cero. Este virus es maldito y sabemos que nos tiene muy mal, pero es uno de los medios más seguros para viajar. Y exactamente, y lo que se ha dicho también es que, porque no se cerraron las fronteras antes, llegó finalmente la cepa brasileña. ¿Ustedes en el aeropuerto captaron ese momento, digamos, cuando empezó a llegar esa cepa? Bueno, eso es el Minsal, nosotros hemos apoyado todo lo que se quiere. Las pruebas se hacen ahí en el aeropuerto. En el lugar, sí, entiendo que algunos procesos de PCR aleatorio lo encontraron, no te lo puedo confirmar, pero sí entiendo que fue así. Entonces, ahora, el trabajo del Minsal, y yo aquí somos socios del Estado, no soy defensor del Estado, pero sí tengo que decir que el trabajo que yo he sido testigo y que Nuevo Pagol ha sido testigo del Ministerio de Salud ha sido muy bueno, ha sido complejo para ellos porque, imagínense que vienen pasajeros con 15 horas de viaje, cansados, estresados, y lo primero con que se encuentran es una espera de cuatro horas. Entonces, bueno, somos seres humanos, nos estresamos, nos molestamos, pero es necesario para que el Ministerio de Salud tenga el control y también la trazabilidad que es tan importante. Muchas personas nos dicen quiénes tuvieron, entonces el trabajo del Ministerio de Salud ha sido complicado y realmente han estado 24-7 dentro del terminal. Branco Carlesi, su gerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago. Te agradecemos este espacio, esta conversación con Radio Concierto iniciando esta semana. un gran abrazo y acuilarse. Gracias, André, gracias, Coni. Chao, chao. Chao, Branco. Buenos días. Ocho con treinta y cinco, vamos a la pausa en concierto. En concierto, escuchas Mañana Será Otro Día. Mañana Será Otro Día.